Buenas tardes, iniciamos el año del lectivo haciendo referencia a que nuestra institución se ponía en marcha, haciendo sentir, permitiendo crear y desde este hacer nuestra propuesta iba a ser desde plantear una educación problematizadora que niega un sistema unidireccional que habilite una comunicación de ida y vuelta entre docentes y estudiantes. Que se logre superar la lógica disciplinar, individualizada y acrítica de la enseñanza transmisora de certezas. Educación problematizadora que apunte a la liberación y a la independencia destruyendo la pasividad del estudiante y lo inicie a la búsqueda de la transformación de la realidad. Sin duda que aquel inicio dio lugar a un ciclo lectivo sumamente intenso en el que todos los actores fueron protagonistas, sustentando fundamentalmente la participación y el diálogo como ética y no solo como una formalidad retórica. Los dos, diálogo y participación hacen a la convivencia fundamental para la existencia de una sociedad que facilite pensar en forma abierta y agregada también de suficiente diversidad y eclecticismo que evite caer en posiciones cerradas. El diálogo es la palabra y la palabra es lo que nos humaniza. El diálogo es interacción con el otro, nos construimos con el otro. La participación es la posibilidad de transformar la realidad, la posibilidad de estar siendo en contacto activo, hacer un verdadero transformador y así el nuevo maestro, el nuevo profesor, el nuevo técnico debe poder hablar, sentir, aprender, participar, comprometerse y pensar complejo para comprender qué le pasa y qué no pasa. En una época de cambio que debemos cada vez más formar formadores que a la hora de enseñar puedan encontrarse con la verdadera dimensión humana. Por eso, a los que egresan, que su formación trascienda los límites de lo escolar, participando en esferas culturales, científicas, del arte, de investigación, procurando prácticas plurales, experiencias en espacios comunitarios y sociales como forma de comprender la realidad e intervenirla. Y que les permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones afiliadas en el camino. Al decir de Ebera Morín, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certeza. A quienes han formado parte de la historia de esta institución, exdocentes, exalumnos, con ustedes el pasado y el presente siempre se cruzan para seguir haciendo historia. Deseamos que este reencuentro pueda aceptar las bases de una renovación de vínculos que son identitarios de quienes forman parte de nuestra institución. A las escuelas y jardines asociados, instituciones y empresas, les agradecemos a directivos y docentes por la apertura y acompañamiento profesional e institucional que han brindado a los estudiantes, practicantes, pasantes y expresamos la necesidad de consolidar lazos interinstitucionales que permitan enriquecer la educación superior. Y para finalizar, quiero retomar palabras de Paulo Freire, cuando dice, no hay práctica docente sin curiosidad, sin incongruentud, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin ser capaces de ser hacedores de la historia y a la vez siendo hechos por la historia. Nada más, les digo, muchas gracias.